Aquí te mostramos los peores 10 fracasos de taquilla en la historia de Disney. Aunque durante mucho tiempo ha dominado la taquilla mundial y se ha posicionado como una de las compañías cinematográficas más exitosas de la historia, Disney también ha enfrentado días oscuros, malas decisiones, la supuesta inclusión forzosa, terribles campañas de marketing e historias que nadie pidió se convirtieron en las causas de los peores fracasos en la historia de Disney. Te presentamos algunos de los más sonados en su historia reciente. Puesto número 1. John Carter entre dos mundos. El caso de John Carter puso a Disney a pensar muy seriamente sobre su capital de riesgo. Con esta película, el estudio inició una racha de pérdidas con sus películas light action, pues la producción de 263 millones de dólares apenas recaudó 284 en todo el mundo. Y es que estaba planeada para ser el inicio de una nueva franquicia. Desafortunadamente, Disney eligió un grupo de desconocidos como protagonistas y no supo cómo vender la historia, pues el marketing estuvo mal dirigido ya que el público encontró como poco atractivo los trailers. Eso no me lo esperaba. Puesto número 2. El llanero solitario. Marcada por la controversia debido al casting de Johnny Depp para que representase un personaje nativo, Disney esperaba con ansias que esta cinta se convirtiera en su nueva Piratas del Caribe. Lo que en otros tiempos pudo convertirse en un suceso, se convirtió en el fracaso más grande de su año. Ni su buen elenco ni el supuesto aprecio por su protagonista lograron de esto hacer un éxito. Su presupuesto fue de 215 millones de dólares, más otros 150 en publicidad y distribución. Lo que parecía un éxito seguro con Johnny Depp se quedó en un fracaso rotundo. Solo recaudó 260 millones de dólares, lo que parece mucho, pero haciendo cuentas no lo es. Puesto número 3. Tomorrowland. El mundo del mañana. Cuando toqué este pin, vi un lugar. Para algunos esta cinta es casi una obra maestra de la ciencia ficción. Pero para otros se trata de una de las desilusiones más grandes del género. Con un presupuesto de 190 millones de dólares y una taquilla de 209, se podría pensar que Tomorrowland sobrepasó su presupuesto inicial. Pero eso prácticamente pagó el salario de George Clooney. Por lo que en realidad fue uno de los mayores fracasos del estudio en 2015. Esta cinta fue otra de las grandes esperanzas de Disney. Un proyecto al que le puso mucha fe, pero que lo llevó a perder alrededor de 120 millones de dólares. ¡Pum! Eso tuvo que doler. Puesto número 4. Un mundo extraño. El mundo entero está en grave peligro. Quiero que vengas conmigo en una expedición. Yo no soy mi padre. La más reciente animación del estudio ha llamado más la atención por su fracaso que por su historia o personajes. La cinta acumuló una serie de factores catastróficos, entre ellos una inexistente campaña de marketing, críticas mixtas y nulo interés de la audiencia. Ni siquiera debutó en el número uno de la taquilla durante uno de los fines de semana más lucrativos del año en Estados Unidos. Acción de gracias. Según algunos reportes, Disney perdió entre 150 millones de dólares. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Puesto número 5. Marte necesita mamás. Esta cinta de animación es uno de los mayores fracasos de la historia del cine prácticamente. Su presupuesto fue de 150 millones de dólares, pero solo recaudó 39 en taquilla. Se estrenó en 2011, pero ¿alguien la recuerda? Esa es una excelente pregunta. Marte necesita mamás dejó a muchos preguntándose qué había pasado con una película que estaba destinada al éxito. Muchos críticos señalaron el estilo de animación por computadora, ya que intentaban parecer real, pero no lo logró. Terminó siendo una mezcla de espeluznantes y desagradables dibujos. Incluso dejando de lado la animación, la trama tampoco consiguió solidez. El intento de Disney por estar a la vanguardia le costó muchísimo. ¿Qué rayos es eso? Puesto número 6. Un viaje en el tiempo. Era la adaptación de una novela muy conocida. Contaba con Oprah Winfrey como una de sus protagonistas. Todo apuntaba a un nuevo éxito entre el público familiar, pero nada más lejos de la realidad. Aún cuando su presupuesto fue de 130 millones de dólares, un viaje en el tiempo fue prácticamente ignorada por las audiencias fuera de Estados Unidos. Pues la película no solo recibió comentarios negativos por parte de la crítica que la calificaron de torpe, sino que hizo perder millones al estudio, ya que lo de su recaudación total, 132 millones de dólares, no alcanzó ni siquiera a cubrir el costo de su producción. Puesto número 7. Lightyear. Una de las películas más criticadas. La adaptación se centra en nada más y nada menos que Buzz Lightyear, el entrañable astronauta y sus aventuras intergalácticas con un nuevo grupo de amigos. Se generó una gran esperanza por esta historia, sobre todo para quienes gozaron de las películas originales en su infancia, pero su estreno terminó con desilusiones y críticas negativas, pues la película fue prohibida en países del Medio Oriente por exhibir una escena amorosa entre dos mujeres, pero también fue duramente cuestionada en Latinoamérica y Estados Unidos por la nula necesidad de este romance para el desarrollo de la historia. Meses después del estreno, Disney aceptó que la polémica escena repercutió directa y negativamente en las ganancias en todo el mundo. Puesto número 8. Un gran dinosaurio. Cuenta con una animación de primer nivel y una bella historia. Un gran dinosaurio es uno de los peores fracasos en la historia de Disney. La falta de actores reconocidos en el doblaje y una discreta campaña de marketing ocasionó pérdidas entre 85 y 100 millones de dólares, pero es uno de esos casos donde la película merecía mejor suerte. Esa criatura te protegió. ¿Cómo se llama? No lo sé. Si lo nombro es mío. Destructor. Oloroso. Maníaco. Ben Spot. Puesto número 9. Mi amigo el gigante. Aunque Steven Spielberg, el sinónimo de éxito, ni su nombre tras la dirección de Mi amigo el gigante consiguió salvarla. La película costaba 140 millones de dólares y tan solo conseguía, y con gran esfuerzo, 199 en todo el mundo. Siendo 55 millones de Estados Unidos. Un tropiezo en la carrera tanto de Disney como del director. Puesto número 10. Alicia a través del espejo. Corre. Tras el impresionante éxito de Alicia en el País de las Maravillas, que recaudó mil millones de dólares, era obvio que una secuela iniciaría su producción. Para desgracia de los creadores, parece que la audiencia solo tuvo curiosidad una vez y no le gustó lo que vieron. Seis años después, la segunda parte de la historia apenas recaudó 70% menos que su antecesora. Una caída a todas luces brutal. Según algunos reportes, las pérdidas de esta secuela ascienden a 70 millones de dólares, algo que nadie vio venir. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Actualmente, Disney está pasando por uno de sus declives históricos a raíz de las duras críticas de cientos de miles de cibernautas, quienes alegan que sus últimas producciones estarían inclinadas por generar una inclusión. Como fue el caso del live-action de La Sirenita 2023, que trajo consigo el término inclusión forzosa, como crítica recurrente ante la decisión de Disney de alterar a la protagonista. Y es que los fans de las historietas y de la versión animada se vieron desilusionados después de ver el tráiler oficial, en el que se mostraba a la protagonista de Tess Morena y Cabello Marrón, interpretando a Ariel, La Sirenita Caucásica y Peli Roja. Y es que los cambios sociales y las nuevas generaciones han empujado para que la firma de contenidos de entretenimientos hayan experimentado algunas variaciones en sus clásicos exitosos, como Peter Pan, El Rey León, Aladín, entre otros. Es por eso que Disney ha cambiado el rumbo. ¿Vistes todas estas películas? ¿Cuál de los próximos estrenos creen que se sumen a la lista de los peores fracasos de Disney? ¿Qué es eso? ¿Ir Danilo Sher ? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?